Bueno, vamos a seguir con Haití. Nuestro compañero Francisco Javier Mena tiene otra historia. Haití, país sin dueño. Hemos venido decididos a decirle a la ONU que respete la soberanía de los dominicanos. Desde que Haití entró en crisis, y de eso hace mucho tiempo, la Organización de las Naciones Unidas ha incluido a República Dominicana entre sus alternativas como punto de partida para la solución de los gravísimos problemas que tienen en desbandada al empobrecido país caribeño. Su más reciente atrevimiento fue anunciar al mundo la instalación de un puente aéreo entre los dos países para la alegada evacuación de su personal diplomático y el suministro de ayuda humanitaria a los haitianos sin ni siquiera informarlo a las autoridades dominicanas. La pretensión de la ONU ha encontrado reacciones de apoyo y de rechazo entre los dominicanos. O sea, la República Dominicana no debe participar en ninguna otra actividad que involucre un vínculo en la solución de Haití porque eso no puede traer algún problema con un sector, una sociedad tan fragmentada como la de Haití. Yo creo que lo más prudente en la actualidad es que entre más al margen nos podamos nosotros mantener, mucho mejor. La decisión por qué la República Dominicana no puede verse involucrado es un conflicto de gobernabilidad que tiene Haití. ¿Cómo se atreve un funcionario de Naciones Unidas a dar por hecho lo que ni siquiera ha sido objeto de consulta con respecto a la autoridad dominicana? Eso me parece a mí que es una violación grosera, ¿verdad?, a la capacidad de autodeterminación de este país. Desde la Florida hasta Islas Turcas, pasando por las Bahamas y Jamaica, sus socios del Caricón tienen en sus costas operativos especiales para bloquear las embarcaciones que tratan de llegar a sus territorios con migrantes haitianos y quienes logran romper el cerco son devueltos al infierno de donde salieron. Frente a este drama, la ONU no dice nada, pero pide suspender las deportaciones hacia Haití desde República Dominicana, un país con una alta carga de migrantes haitianos indocumentados. Lamentablemente aquí tenemos demasiado haitianos, aquí no se resiste a un haitiano, aquí el haitiano que está, tiene que estar legal y el que no está legal tiene que estar en Haití. Ahora, pedirnos a nosotros que paremos las deportaciones, en esa parte yo creo que no debemos complacer a Naciones Unidas. Todo lo que sea para ayudar al vecino país estamos de acuerdo, pero ojalá que sea verdaderamente esa la intención de que ese puente aéreo humanitario que se va a implementar sea con esos fines. De aquel lado de la frontera, el golpista Guy Philippe sigue el acecho de cada movimiento y Ariel Henry Barado en Puerto Rico condiciona su renuncia como primer ministro a su participación en la formación de un consejo de transición que rechazan pandilleros y opositores políticos haitianos. De este lado, las autoridades dominicanas toman medidas preventivas atentas a eventuales estampidas de los que huyen de la violencia brutal de las pandillas haitianas. Nuestra frontera de nuestro lado está totalmente tranquila y todo se está desarrollando con normalidad. Ahora sabemos la situación de nuestro vecino y por eso nosotros estamos en alerta y estamos muy pendientes a todo lo que sucede en la frontera. La violencia de las bandas armadas que atacan sin distinción instituciones del gobierno y a la población han convertido a Haití en tierra de nadie, obligando a miles de haitianos a huir de la violencia lanzándose al mar en busca de tierra firme, pero casi todo el mundo le cierra las puertas. Para Proceso, Francisco Javier.